Hello, hello, hello. Vamos con el chisme shot de hoy. Y llegamos a la conclusión de que ya no queremos que vendan más boletos Mirangrid. Haremos dinámicas diferentes en cada concierto para tomarnos muchas fotos con ustedes sin que tengan que pagar nada. Familia de Argentina, para tomarse una foto con nosotros la dinámica es la siguiente. Ustedes al conseguir la merch oficial... Mami, mix, softball, go around, softball, go around, softball, go around. Nos quedamos en que Jukilop anunció que no venderían más tickets para sacarse fotos con sus fans de los conciertos, pero dijeron que igual harían dinámicas para tomarse las fotos a cero cost. Pero sentimos que no nos representa vender una foto cuando siempre se las damos con mucho cariño. Sentimos que es algo duro para las personas que económicamente no pueden. Bueno, resulta sucede y acontece que sacaron una de las dinámicas para tomarse fotos y pues incluía comprar merch. Familia de Argentina, para tomarse una foto con nosotros la dinámica es la siguiente. Ustedes al conseguir la merch oficial van a obtener boletitos. ¿Y esos boletitos qué pasa con ellos? Los van a meter a una urna. Una tómbola, una... no sé cómo le llamen aquí, pero es... ¿Cómo se le puede llamar, Leo? ¿Quién en Argentina? ¿Así, urna? Una cosita que da vueltas ahí. ¿Una cajita? Sí, sí, sí. Una urna. Ajá, ok, sí, una urna. Y te van a dar una copia del boletito que metiste. Tiene un número. Y el super trucha... Yo mismo. Antes de que empiece nuestro concierto, sale al escenario con esa urna y saca boletitos al azar y muestra. Y al final del concierto, pues ya esas personas que ganaron al azar se toman foto con nosotros. Es muy fácil. Sí, 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 pero tiene muchas posibilidades porque hay artículos que les dan, no sé, cinco boletos, hasta más creo. Entonces ahí ustedes vayan al stand de la merce oficial y ahí les van a decir cómo, cuántos boletos, cada artículo. Ahí les van a dar toda la información. Suerte. Obviamente más rápido que pedo de bruja, el zorrito youtubero se dio cuenta de esto y pues habló del tema. ¡Hala, bebé! Amigo, Juan de Dios Pantoja y lo etiqueta porque zorrito lo etiqueta en todo. ¿No habías dicho que ya no le cobrarías a la gente por fotos con ustedes? Ahora sales con que deben de comprar sí o sí tu merch para que puedan tomarse las fotos. Y eso, solo algunos. Ay, amigo, y tus fans diciendo que eres buena persona. Casi un santo. Y adjunta el video que compartió Juan y Kimberly donde decían efectivamente que ya no iban a cobrar por tomarse fotos. Y al día siguiente el zorrito también puso. No haremos más meet and greet ya que no nos representa el recibir dinero a cambio de una foto con nosotros. Pero lo que sí nos representa es venderles merch de más de 2.000 pesos mexicanos y de ahí elegir a unos cuantos para conocernos. ¡Yas! Las redes están divididas entre los que apoyan completamente Jukilop a pesar de esto y los que dicen que en el pastel que al final de cuentas todo se traduce a dinero para Juan y Kimberly. ¿Tú qué piensas? Deja tu opinión con respeto por favor en los comentarios. Te me cuidas y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau!